Ay, para que te gane el pan de cada día. Te está ganando el pan de cada día. Baby Jairus. La mini escoba. No, que le escalva, no, escalva eso, no. Dame. No. No deja que está limpiando. Dime, mire como que no quiere dármela. Dime, no. Es que está limpiando, tú estabas tirándolo para allá. Mira como me miras. No, Daddy. Daddy. Así es, Mico. Baby, que es un trabajador. Con un año, he pillado. Las llaves se limpia. Ajá. Daddy. Daddy, que mire. Yes. Look. Gracias.